aló su herida cómo estás qué pasó con usted suegra pero como así que yo la preñado de suegra pero no me diga eso suegra si yo le dije que se comprara la pastilla suegra a la suegra imagínese 60 años pues esa es mi abuela para la media coagano hay algo especial de mora que es el especial de aquí de la casa un burri perro y vienes con chorizo y barra y no se puede ni agarrar a los heridas cómo está su herida no yo ando bien con su hija con usted qué pasó con usted suegra pero no me diga eso suegra si yo le dije que se comprara la pastilla suegra suegra si yo me pongo los cordones y usted muy bien me da la plata suegra usted sabe que usted es la que me da la plata a mí porque usted me mantiene a mí yo compré los cordones y le compré la pastilla suegra cómo va a decirme usted que está preñado no no ese perrito se lo saca suegra no no yo no puedo como se le ocurre yo a tener un hijo con usted suegra no creo está metiéndose ahí compa usted es sapo después ahí la mujer metiéndole el cacho allá también a él para que sea pelado no 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 después hablamos después hablamos cocinando para cómo voy a responder por el pelado si la suegra tiene 60 años sí pero el que yo preñazo es pura embuste de ella una noche de locura yo pensé que era la hija porque se parece a la hija y pasó lo que tenía que pasar yo no sé que me echaron el error yo pensé que era la hija de ella y me pasó lo que tenía que pasar a la suegra imagínse de 60 años pues esa es mi abuela está hablando la suegra ahí hombre se me va a desarmar esa vaina ahí me dañó la comida una vez la cule noticia ahí copa no hay extensión fulmuda no no hay nada copa copa y que el cule boletea por el barrio ahora que se entere esta copa yo me imagino esa vaina esta maná es siempre preñazoegra preñazoegra esta copi que va a jugar para ti ahora son vainas bueno son malos copa bueno son malos la preñazoegra ahora este no hombre que es que tratando la vaina usted es chismoso copa no no es que vi copa usted está por eso usted está cocinando y está escuchando todo lo que hablan aquí no es que uno está cocinando y va escuchando la vaina y va a tratar de aconsejarlo si pero no meterse chismoso copa pero ese es problema mío no es suyo va a responder tú tú vas a responder por ella para traértela entonces compa no se meta en la conversación ajena entonces ya por ahí ya usted me va a meterse ahí a está boleteándome ahí ya está mamándome algo usted a mí no me conoce lo que no te pague nadie me vaya sin pagar nada ay que si no pago nadie que ¿qué pasó? hay que pagar perro ahí si no te ríes verdad si no te ríes yo me voy a llevar la vaina hombre compa porque tengo que apurarme compa no te pague perro que yo dije no no te pague perro no te pague perro pero voy a pagar yo perro compa ¿está fuera? la llama ahora y le digo que te va el perro pero yo no voy primero pero y y y y y y y vamos a pagar perro que es hermoso que es hermoso responde por el perro la suera te vas a pedir no la suera, tu me vas a pedir tu me dices que has nos montado a la suera como ojalá andas problemas no me has mandado la plata de aqui no te vas esto se va a poner fe no pasa que broma ni que de nada no pasa que broma ni que de nada no pasa que broma ni que de nada no pasa que broma no pasa que broma este no va a estar preñando la suera y nos va a responder